El primer libro de la vida es el capítulo 2, adiós. Si se pueden poner de pie, un lado va a la palabra de Dios. Quiero hablar de un hijo muy tranquilo, por favor, lo mismo lo quiero, como los santos. El primer libro de la vida es el capítulo 12, verso 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová habría dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentera, y de la casa de tu padre a la tierra que encontraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y agradeceré a los hombres, bendeciré a los que te bendigieren, y los que te bendigieren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No leeré otra vez, pero que lo que había dicho Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y agradeceré a los hombres, bendeciré a los que te bendigieren, y a los que te bendigieren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús. 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 ¡Gracias, Espíritu Santo, por la palabra que soy lector! ¡Gracias, Espíritu Santo, por esta ocasión! ¡Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es tu lugar! ¡Gracias, Espíritu Santo, que tu presencia ha sido tu autor en este lugar! Toda la gloria es para ti Que tu palabra Señor Que van a hacerse En esta mañana sean buenas En buena tierra Que el tiempo es necesario Producir los frutos Para el suyo Me quito yo de este Pueblo Que no se ponga Que no sean mis palabras No las palabras que vienen del cielo Para amarnos toda la gloria Es para ti Yo creo que usted va a dar su mano En un momento Y le dio dolor Y le dio dolor Y le dio dos años Porque usted hoy Puede lo hagas Usted hoy puede estar aquí Escuchando Usted hoy pudo salir de su casa Mientras otro No han podido salir Mientras otro no están aquí Mientras otro A mi ser un nuevo hospital Mientras otro Están en la cárcel Anciendo estar aquí Ustedes están hoy Hoy Espíritu Santo Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Toda la obra De la gloria Amén Gloria en el nombre del Señor Respondo Al nombre del Ramón Antonio Las Reyes El Congreso La Iglesia Para mí es un gozo Para mí es un gozo Estar aquí En esta obra Gloria al nombre del Señor Muy hermano Y amiga La pastora, la pastora Lessi, que no conocemos hace un tiempecito, compañeros de Milicio, para mí es un gozo, bendigo la congregación, la sierva que tiene de Jalabacoa, para mí es un gozo, bendigo el varón de Yaqui, ya van en otras ocasiones, y para mí es una bendición. Cuenten con mi apoyo, Lessi, con mi apoyo para esta obra, cuenten con mi apoyo, y todo lo que necesiten, todo lo que esté a mi alcance, estoy a darle la mano. Cuando las cosas son de Dios, hay que empararlas, cuando las cosas son de Dios, hay que echarle tierra para que la planta, que pueda, que pueda, que sea imposible. Pero después, ¿no es la gente que está levantando? Lo mejor es quitar la tierra para que las raíces se mueran. No, 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 es la tierra, porque hay que echarle tierra, y echarle agua también, para que la planta se pueda, aunque produzca frutos, y porque muchos son esos frutos. Y para mí es un gozo poder estar aquí, ya había, pues, ya, en los eventos que se subía a través de la Iglesia, y ahora en el nombre del Señor. Bueno, ya hay que irme y ya hay que hacer mucho, ¿verdad? Que yo no lo puedo decir, pero estamos aquí pagando la deuda. Y quiero hablar con el tema de esta mañana, atreve. Atreve. El camino se trata de atrever. El que no se atreve, no llega. De acuerdo a la realidad académica, las palabras de atrever se dicen que son más decisiones que el camino de la gente. Riendo positivo o riendo negativo. Las palabras de atrever se están puestas a crecer. Atrévete, atrévete. Que tomar una decisión o afrontar las malas decisiones que por no arrepentos son las que hacen atrever. Mucha gente que se da a la público no lo dice, que no lo le responde el cuidado. Que hoy en la misma posición de siempre es porque con tu techo se atreve. Le dio la oportunidad y usted va a su pecho. Yo le digo que haga algo y usted no se ha reemplazado. Porque se enteró de miedo. Este cambio se llama un cambio de coaje. Porque hay que tenerlo. El que no se ve, no lo va a ayudar. Ahora, si usted no se ve a ponerse en la mano de Dios, usted nunca va a saber quién es Dios. Si usted no se espera en la diversidad, no púsale. Y pensar a moverse en esta dimensión, usted no va a saber si Dios lo va a usar o no lo va a usar. ¿Cómo usted va a levantar una obra de un lado de esa ley? ¿Cómo usted ha iniciado el ministerio, su fe? ¿Cómo usted ha iniciado negocio, si usted no se atreve? ¿Cómo usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted no se atreve? ¿Cómo usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted no se atreve? ¿Cómo usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de un ministerio, si usted pretende llegar a tomar un carriero de El problema es que Siempre pone Siempre empieza el factor Yo puedo Yo tengo dinero Yo no sé escribir Yo no sé ni siquiera Lo tengo de hacer Usted quiere dar el objetivo La meta que usted quiere Proponer su pie en reversión Me gusta así El atrevimiento de Abraham Para darle a Abraham Hay que primero hablar De donde Dios saca a Abraham Dios saca a Abraham De un de los calderos ¿Qué era esta ciudad Un de los calderos? Era una ciudad idólatra Una de las mejores ciudades Con 500 años atrás Antes de Cristo Una de las ciudades más importantes Una de las ciudades De la ciencia más avanzada De ese tiempo Una de las ciudades Que empezó a utilizar La matemática La raíz cuadrada Una de las ciudades Encontraron grandes Grandes producciones De objetos De oro De marfil De diferentes piedras preciosas Era una ciudad comercial marítima Pero era una ciudad Un de los calderos Un de los calderos Era una ciudad Que se convertiría Luego en Babilonia Conquistada por los fenicios Y los acadios Esta ciudad Un de los calderos Situaba el camino Entre el cruz de los calderos Y Siria Estaban justamente En el camino De los calderos Dios no quería Que se quedaran En Araguen Dios no quería Que se quedaran En el pueblo De los calderos Dios quería Que se movieran Hacia el cielo Hacia el planta Dios Que Dios Irán prometidos Pero tal vez Nunca se atrevió A obedecer A los calderos Aleluya Esta ciudad Tenía Una de las Culturas más ricas De todas las épocas Hay que entender Porque Dios Sabe a la alma Para poder En su propósito En aquella ciudad Aquella ciudad Dice que En su cultura Tenía Que se movía Un rey Un príncipe O Alguien de la realeza Dice la Biblia Dice la historia Que enterraran A toda su familia Vida Junto con ellos A sus servidores Enterraran A sus nombres Y a sus criados Enterraran A sus empleados Vivos Para que Para que Según Su tradición Su cultura Le siguieran En la otra vida Y según Allá Los arqueológicos Encontraron En una sola Catatumbo Nueve doncellas Enterradas Junta con su ama Encontraron Figuras Personas Que estaban Armadas Gente con ropa Con traje De guerra Enterrados Junto con su saco Para que Su cultura Le sirviera También En la otra vida Dios Tenía que hacer Que esa gente Salieran Para poder Cumplir El propósito En ellos Y te voy a dar Un detalle Gente que Dios Va a tener que Sacarlo de la familia Las mujeres Los demonios Son de los Los demonios De ellos Hay hecho Que Dios No va a sacarle Su indoto El religioso Patrocino Atrás Para poder Cumplir Tu propósito En ellos Si no lo saca Se muere En la idolatría Se muere En el desentado Y nunca Vaya a ver La clor No, 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 no. No era fácil dejar su casa. No era fácil dejar todos sus bienes. No era fácil dejar su comida. No era fácil dejar su riqueza en uno de los perdedos y aventurarse a una tierra. En el capítulo 12, en el capítulo, dice que Dios le dice a Abraham, vente de tu tierra y de tu parentera. Le está diciendo, salme de tu familia, salme de tu casa, salme de tu rato carintesco y vente a la tierra que yo te mostraré. Dios en ningún momento que Dios no te mostrará. Él le dijo, vete, en el camino te mostraré la tierra. Le dijo, vente a la tierra que yo te mostraré. Y bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré a los que te bendijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tenía que tomar una decisión. Si Abraham quería obedecer al mandato de Dios. Si Abraham quería que el propósito de Dios se cumpliera. Tenía que aceptar este desafío. Tenía que atreverse. Aceptar el riesgo que Dios estaba poniendo en el camino. Y por eso habrá bendecido. Porque aceptó el desafío de Dios. Tú quieres que Dios te use. Tú quieres que Dios te hable. Tú quieres que Dios se manifieste a tu vida. Tú quieres ser un hombre o una mujer de autoridad. Empieza a aceptar el desafío de Dios. Empieza a quererte hacer cosas que nunca has hecho. Porque otros piensan que son otros que pueden. Tú puedes. Yo puedo. No nos podemos creer que eso es bafurario. Que eso es bafurario. Que eso es para ti también. Por eso la Biblia está llena de personajes. Que se atrevieron a hacer algo para Dios. Y conquistaron la gloria de Dios. Encontramos una vida. Gloria al nombre del Señor Pedro. Que en el capítulo 14. De Mateo. Pedro fue el único hombre que se atrevió a caminar sobre las aguas. Fue un hombre perdido. Pedro no sabía de agua. Pedro no sabía de pesca. Pero Pedro no sabía caminar sobre las aguas. Pedro no sabía las profundidades del mar. Pedro no sabía cuando Dios era grande. Cuando el mar estaba sereno. Cuando la agua estaba tranquila. Pedro no sabía cuando se podía pescar y cuando no. Pedro no sabía cómo caminar sobre las aguas. Y cuando un día estaban pescando. Que se albózca tormenta. Que venga este personaje que viene de noche. Le dijo. Maestro. Si es tu mamá. Que no hay quien va a ir sobre las aguas. Ninguno de los discípulos se atrevieron a decirle la pregunta. Ninguno de los discípulos se atrevieron a decirle a suyo. Yo quiero caminar como tú también. Pedro no sabía. Pero la ha atrevido. Se ha atrevido. Yo me imagino a usted le diciendo. Mira, te vas a ahogar. Mira, las aguas están fuertes. Los vientos están dando recios. Mira, que la agua se está metiendo en la barca. No hay que atrever. Así hay mucha gente. Le van a ver. Los que le dicen. Mira, no levantes el ministerio. La gente no te va a dar de acá. Yo me imagino que a la cima de la voz. Se le decía. Mira, ahí abajo. Tú vas a levantar de silencio. Ahí, ahí. Sabes que tienen al diablo ahí. Ahí no se puede venir un poquito. Y yo me imagino la guerra que sería la voz. No sabes nada. Salí, carnazó, tú no me sé. Caré, carnazó, te mandé. Estoy viendo el espíritu al cocción que hubo. Que se lo querían alquilar. Hay una guerra fuerte por esta iglesia que usted no se imagina. Y vi como, estoy viendo como cuatro demonios lo mandaron para acá. Y esos cuatro demonios, lo primero que hicieron fue a la mano tiroteado a cajo. Los que cogieran miedo al pedazo. Y ni que a todos ustedes estaban cogiendo miedo. No querían levantar la iglesia acá abajo. Pero cuatro demonios atrapearon a Dios que le dijo a decir, mira, es ahí abajo que yo quiero la iglesia. Sí, 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 sí. Mira yo que estoy malo, vete. Yo no le he dicho nada, saca la suerte. Soy yo que estoy malo. No le he dicho nada. A veces dio como un ejército demonio que caían atrás. Cuando quería levantar esta iglesia y se le pusieron ahí adelante para que no la levantara. Y él dijo, yo lo voy a levantar, porque fue Dios quien me mandó. Sacan a la sede, ven y ven y ven y ven y ven y ven. Salgan a la sede. Y luego como dos vecinos se estaban oponiendo para que no levantaran esta iglesia. Pero Dios le cayó el diablo. Dios le cayó la boca al diablo. Dios le cayó la boca y tuvieron que callarse y quedarse tranquilos. Así es. Oh, yo siento a Dios en esta obra. Yo siento a Dios en este lugar. Ahí se necesita gente de atrevimiento. Aquí se necesita gente de guerra. Aquí se necesita gente que se atrevan a aceptar el reto de Dios. Gente atrevida a pelear con el infierno que se muerde aquí abajo. El diablo cuando vio que iban a levantar esta iglesia dijo, bueno, vamos a tener que hacer algo si no nos quitan los dos puntos de droga que hay en la esquina. Vamos a tener que hacer algo si no la rujita del frente va a tener que quitar el agua. Vamos a tener que hacer algo si no el diablo que se la crea en el guanón del barrio, el manda más, el que controla hacia abajo va a tener que hacer algo. Esto no es que se necesita gente de atrevimiento. Se necesita gente como Pedro que se atreva a enfrentar la naturaleza y caminar sobre las aguas. Aunque ningún ser humano, nada más Cristo, había caminado sobre las aguas. El segundo hombre, el píblas, el que se atrevió a caminar sobre las aguas fue Pedro. Ningún otro hombre registraba vida que caminó sobre las aguas. Elías caminó en seco en el guanón del barrio. Eliseo, Eliseo caminó en seco en el guanón. El píblas de Israel caminó en seco en el guanón del barrio. Allí tú no estás hablando en todo. No puedes caminar sobre las aguas, ningún hombre sobre la tierra. Pedro dijo, yo voy a caminar sobre las aguas. Hay de aquí que es el que decía, diablo, mira diablo, que tú no quieres yo voy a caminar sobre las aguas. Aunque los vientos estén diciendo lo contrario. Aunque la tormenta me está dando duro para que yo me devuelva, yo voy a seguir caminando. Aquel que tiene que seguir caminando, porque la tormenta le está dando para que se vuelva. La tormenta me está dando para que me devuelva. Aquí hay gente que tienen que atreverse a seguir caminando. No tienes que ir en la brecha, como dice ese 2230. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen bañar, que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo vayese. Y yo busco gente que se atrevan a hacer bañar en este lugar. Me gusta lo de la mujer, lo de la mujer de truco de sangre, en marco 5. A ella mujer desafió la ley dos años, donde la ley le prohibía a tales mujeres en la posición de flujo de sangre. Y salía a las calles. Pero esta mujer no echó que Jesús iba pasando por el camino. Esta mujer había gastado todo su dinero. Esta mujer no le importó que la mataran, que la pisaran en el camino. A esta mujer lo que le importaba era recibir un milagro. Y ella le echó, voy a repartar un milagro. Y esta mujer se atrevió a dejarse por dentro de la gente. Quizá ya había muchos enfermos, pero nadie se atrevió a llegar a derrame a Jesús. Y esta mujer empezó a matarse por el suelo. Esta mujer se atrevió a ser despistada. Esta mujer se atrevió a hacer un desafío contra la ley de Morfé. Gloria a Dios que le prohibía acercarse por la gente. Esta mujer se atrevió a hacer un desafío contra la ley de Morfé. Aquí hay gente que tiene que atreverse a levantar un milagro a Dios. Aquí hay gente que tiene que atreverse a coger tres días, a coger dos días, a tirarse al piso, a gritar, a hacer lo que hizo Ana, que en vez de contarle los problemas por ahí, vengan al templo a contarle los problemas a Dios. ¡Atreverse! ¡Aleluya! Tiene que tomar decisión. La decisión que da con llevar el riesgo. Pero tiene que atrever que hacerlo. Tiene que atrever que hacerlo. Me gusta lo que hicieron cuatro hombres en la fila marco capítulo 2. Quizá en la casa donde estaba Jesús, pues nada de gente, nadie entraba y decía. Yo imagino la gente, subiendo por la ventana, la gente subiendo encima de otros que querían llegar a Jesús. Otros querían ver a Jesús. Otros querían escuchar lo que Jesús decía. Otros querían recibir a algún padre, a algún parecido. Otros querían recibir un milagro de Dios. y otras cuatro gente no le importó que la casa fuera ajena. Esta cuatro gente no le importó que la casa fuera ajena. Esta gente no le importó que después tuvieran que buscar dinero para arreglar el techo de la casa. Esta gente no le importó que le dijeran algo. Ellos lo que les importaba era atreverse a algo por un enfermo. Necesitaban un milagro. ¿Usted sabe aquel milagro que depende de otro? ¿Usted sabe aquel milagro, su hijo? ¿Que otra gente que los ayuda a usted a que reciba el milagro? No le importó que no le importó que no le importó que eso? Aquellas cuatro gente subieron el hombre entre cuatro, en una rica, por el techo y aquella casa, romperon el techo y bajaron el techo. ¿Tienes que atreverte a romper con tu limpieza? Tienes que atreverte a romper con lo que te está impidiendo recibir el milagro. Tienes que atreverte a romper con los desafíos que te están diciendo que tú no puedes. Tienes que atreverte a decirle a la muralla, a decirle a la frontera, a decirle a que no se ponga en el infierno. Tienes que decirle a tu familia si se te levantó, yo voy a ir en busca de mi milagro. Si usted no se atreve, no lo va a conseguir. Si usted no se atreve a romper con su yo, con su ego, con su duda, con su credibilidad, nunca lo va a lograr. Este camino se necesita a gente atrevida. Dios llama gente que fueron atrevidos. Dios dijo a nadie que no se atreviera. Los que no se atrevían, Dios no dejaba para llegar el camino. Pregúntele a los 22 mil que se devolvieron. En el Iseo, con el Iseo, con el Iseo, con el Iseo, pregúntele a esos que se devolvieron. Cuando Dios le dijo, llémamelo al río y pármelo en el río. El primero le dijo, los que tengan miedo que se devuelvan, se devolvieron 22 mil. No se atrevieron a enfrentar la batalla. No se atrevieron a enfrentar el desafío que Dios le estaba poniendo. Cuando Dios le dijo, llémamelo al río para que tú veas. Llémamelo al río para que tú veas que hay gente que son muchas huecas, muchas huecas, muchos chocolates. Llémamelo al río para que tú veas que no son nada. Llémamelo al río para que tú veas que nos hablan mucho, pero no quieren nada de esto. Llémamelo al río para que tú veas que son la gente que quieren brigar, pero quieren que el diablo adentro. Llémamelo al río para que tú veas que son los que dicen que siempre están y nunca están. Son los que dicen que ahora y nunca ahora. Son los que dicen que van y no van. Son los que dicen, vamos por ti, no por tan nada. Llémamelo al río para que tú veas. Y se quedó solo con 300 abrigos. 300 que estaban intentos a ir a la batalla. 300 que tenían las características de un guerrero. Este camino se necesita gente que tengan características de guerrero. No era como los hermanos de David, que tenían armadura de guerrero. Tenían espacientas de guerrero. Tenían traídos de guerrero, pero tenían características de guerrero. Mientras que ellos decían que nadie conocía si tenían características de guerrero. También estaba con lo que decía. Venga, el de campos para guiones. Más galera. Estaban abandonando. Estaban peleando con la feira del campo. Esper favorites. ¡Suscríbete! 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 Nunca aquí el signo me dice, Os doy potestad para que yo se pierda Sobre toda fuerza de la enemigo Y nada os dañará Y dice el mensaje Yo voy a Satanás a caer con un rayo ¿Qué le estaba diciendo? Yo le voy a dar a ustedes Para que declaren la palabra Para que den una orden Y el reino de la tierra caiga por tierra A todo el que está aquí El que Dios le dio una bonita El asunto está en que no lo hacemos Debemos ejercer la unidad de Cristo Aquí todos tienen otro El que se convierte Dios le entregó una Dios le entregó una orden Úsela La boca no fue para que la tenga Úsela La rodilla no para que la dejen otra cosa Úsela La palabra se la dieron para que la use Aunque le dieron en su mano Una autoridad Y no le hablas el diablo Quienes ahí corriendo Cuando usted habla de la enfermedad Quienes ahí que desahogar el lugar Cuando usted habla La tierra y el cielo Y el que le pediste Todo dijo Este hombre Suéltete que mi naba Y tú no me la entiendo Unido a una banda que se le dio La función A la luna Ni yo que le dio No me la dieron Ni el sol Vean No fue lo que le dio Míralo A por el viento Que no la que el sol La cosa se detenó Ese hombre Se llenó de autoridad Se llenó de autoridad Y se atendió a decirle Luna Detente Sol detente Dígale al problema de vida Hasta aquí llegaste Dígale al diablo Que se ha perdido a su casa Hasta hoy llegaste Sal de puta Dígale a los demonios Que quieren acabar Con su familia Mira Mira pichón Hasta hoy tú llegaste Con mis hijos Que se salga afuera Y ese maridito Que le está dando problemas Mira muchachos Dios te dijo Que tú eres el esposo mío Que tú eres el esposo A decir que tú te vas a sujetar En el nombre de Jesús No digas que no Para la iglesia No digas que no Para la iglesia Para la iglesia Si usted no se llena de oridad Si usted no se llena de autoridad Usted no va a hacer lo que yo Si usted no se llena de autoridad Usted no va a bajar La mano de Dios Si usted no se llena de autoridad Si usted no se llena de autoridad 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 ¡Aleluya! 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 ¡Y la Lucha! ¡Aleluya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gs duendes, vengan! ¡Gracias! ¡Gracias! El Dios suyo es real. El Dios suyo es real. ¿Alguien puede ponerse en un punto amigo? ¿Alguien puede ponerse en un punto amigo? Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hace tres semanas, a las dos de la mañana, se mandaba un municipio. Y ese principado se llama enfermedad. A las tres, a las dos de la mañana, tú sentiste una fuerza negativa que entró a tu habitación. Tú sentiste algo raro que te estaba quitando la respiración. Tú sentiste algo que te quería como matar. A las dos de la mañana, te despertaste comiendo. ¡Azulada! Te pusiste a hablar y no pusiste a lo que estaba provocada. Hay un espíritu de enfermedad que ha querido visitarles. Anulo todo decreto del diablo en tu contra. Todo el espíritu que tiene tu enfermedad que dañe tu salud. En el nombre del Jesús, lo anulamos en nombre de Cristo. 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 Y veo que tú duermes en el ácido de la cama. Con una anulada de fuesita. Una blanda blanca que tiene la fuesita abajo. Veo que a veces te levantas a las tres de la mañana. Pero tienes una semana que no puedes hablar. Has tenido que ir a la fuesita. Has tenido que ir a la fuesita. Has tenido que ir a la fuesita y con la filia de la muchacha. Van cuatro veces que tú no te desahoges y te dicen. Mira muchacha. ¿Qué pasa? Mira muchacha, devuélvete. Mira muchacha, suelta la suella. Eso no va a ti. Solo no de una prueba. Son demasiadas dificultades. De la guerra. Porque Dios tiene un propósito grande contigo. Por eso son los tormentos. Por eso son las pruebas. Porque tienes un chavo profejo delante de Dios. Tienes un chavo de guerra. Mujer de Dios, levántate, 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 levántate. No de una llave que Dios me entregó. Tienes un chavo de autoridad. Tienes un chavo de autoridad. Tienes un chavo de autoridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!